Es una plataforma en la nube de la empresa Microsoft, el cual permite y pone a disposición de todos los docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Arrioja, tanto de Sede Capital como de la Sede y Delegación del Interior, todos los servicios y productos de la empresa. Esto es gracias a un convenio que se firmó con esta empresa. Es un acuerdo institucional entre la UNLAR y Microsoft Argentina. Las herramientas que pueden acceder tanto estudiantes y docentes son aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Time, que es para comunicación, entre otras. Aquellos estudiantes y docentes que quieran acceder a este servicio deben ingresar a la página web que es office.unlar.edu.ar Es un recalcar que todo este servicio lo pueden acceder de forma gratuita ya que Microsoft es una empresa que cada uno de estos servicios y aplicaciones los pone a la venta, pero a través de convenios firmados entre nuestra universidad, a través del departamento de Dacefield, pueden acceder de forma gratuita. Por lo cual son herramientas que creemos que les pueden servir y de ayuda tanto a los docentes como a los estudiantes para continuar tanto los docentes en su enseñanza y a los estudiantes poder trabajar, digamos, llevar adelante todas las tareas que le demanda a su doctor. ¡Gracias!